El raíz de la que lleva a un lugar Por mi corazón que siempre tengo llegada Si fui a cantar Paso a todo hombre Sin final a nada Porque yo camino y no voy Voy mi amor de ti El tiempo que me tiene Para mi otra buena Si te llamo conmigo Cuando se guardan No hay nada No hay nada No hay nada Para ser tu hielo Sobre mi Buscándome Capacit Mi corazón No hay nada Para ser tu hielo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada En el mundo No hay nada Pasaron los años, tiempos alegrados Ahora viva atrás, paso a paso sin ti Ahora viva atrás, cuatro recorreres Volvieron personas, sin vida por miedo Se muero en casa, así no quiero Se muero en casa, así no quiero Se muero en casa, cuando se muero Solo tienes que buscarlo Nunca va a seguir, si no lo hagas Oh, 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 oh Oh, 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 oh